Música ¿Cómo le va Antonio? Hola Federico, bienvenido a Cachi Usted se ocupa del tema OVNIS Si, ya hace muchos años que estaba 33 años ya Antonio, ¿me va a mostrar esto? Si, como no, la estrella La estrella del suizo ¿Qué es esto? Es una obra que hizo un suizo Dice que él, estando acá, parado acá Pasaron dos OVNIS Y se pararon ahí arriba Y recibió un mensaje que haga esto ¿Con qué fin? No sé, pero dice que Fue un mensaje de los extraterrestres ¿Cuánto hace eso? Hara ocho años Música Música Está muy bien hecho, muy bien Bien diagramado, ¿no? Por las distancias que tiene cada punta de otra Está muy bien hecho Está perfecta la obra Él se llamaba Bernard Heisley ¿Es el nombre del suizo? Es el nombre y apellido del suizo ¿Ese hombre lo hizo y se fue? Sí, al tiempo se fue Estuvo un tiempo Estuvo un tiempo y se fue Después desapareció sin decir a dónde se iba Ni nada, ¿no? Y él dice las veces que hablamos Que era una forma de guía, ¿no? Para los viajeros del espacio Una manera de llamar De punto de referencia Para llamar Y después él le llamó la estrella esperanza Pero un periodista la bautizó OVNI Puerto ¿Sabe que se ve de satélites esto? Sí, bueno, creo que ese era el fin, ¿no? Que se vea, sea una forma de guía Música ¿Viene gente interesada en el fenómeno OVNI O han venido científicos también? Sí, científicos, muchos científicos Que vienen aquí, hacen los estudios Vinieron geólogos Que hicieron un relevamiento en todo el territorio Todo Desde Cuesta del Obispo hasta La Poma Todo el territorio está lleno de uranio De manera subterránea Ellos opinan esto, ¿no? Que vienen por el uranio Que sería uno de los elementos De los minerales que ellos utilizan Música Vamos a ver a dónde vivía el suizo Ah, sí, él cavó un agujero ahí Y ahí dormía adentro ¿Hizo como una trinchera? Un agujero en la tierra ¿Y hasta ese lugar? Sí ¿Está acá? Sí Yo le pregunté ¿Por qué no hiciste una pieza? No, dice Cavando el agujero Yo ahí recibo más energía Pero él tenía alguna pertenencia, ¿no? Tenía libros ¿Y dejó todo él? Inglés, español Y todo Pero no queda nada Se lo robó todo Se lo llevó Ahí estaba su catre Era una cama El hombre este vivía acá como un Hermitaño Como un ermitaño, claro Sí, como un ermitaño Qué hombre raro, ¿eh? Raro Hay un relato en esta zona De una casa por acá cerca En el paraje de Llavista Ah, sí Unos niños que vieron a unos enanitos Matándose en la casa Eran enanitos Más o menos de un metro No fui la única que lo vi ¿Acá aparecieron los enanos? Claro, este era cocina Y tenía una chimenea Creo porque no he visto el rastro que había Yo tengo la prueba En una cabecita petrificada De un ser pequeño Como lo que relataron De los enanitos de Payogasta Bienvenido a casa Y tengo la evidencia acá De los enanos De seres pequeños Según los antropólogos Y arqueólogos Sería de millones de años Para que se petrifique Supuestamente por accidente O porque lo atacaron Tiene chato acá Esto lo publicó el tribuno De Salta Y esa nota en Estados Unidos Lo vio un dibujante en Italia En Santino, Italia Vio un ser similar Al que tengo acá A este Y lo dibujó Y lo dibujó Porque lo vio muy cerquita Testigo de un ser Que se le acercó Lo paralizó Según él Y es muy parecido Es como una evidencia De la existencia De estos seres Aquí en el territorio de Cachi ¿Y luces vio? Sí Sí Me pasó a mí Cuando viajaba a la ciudad de Salta Con mi familia Y mi mujer se asustaba Porque iba a 300 metros Y iba un objeto Y me dice Mujer, ¿y eso? Digo, olvídate No es helicóptero No hace ruido No es avión Ni nada Para mí es que no Te digo ¿Quién me va a querer esto? Así que me compré una cámara Hay que buscar una evidencia Más contundente Que era filmarlo No hace ruido Otra estrella ¿No alcanzaste a ver? Fíjate Donde apunta la cámara Se fue hacia el sur ¿Hay manera de convocar ovnis? ¿Usted qué dice? Para mí Para mí Con las experiencias Ya son 33 años Que estudio el fenómeno Descubrí Me di cuenta O ellos me hicieron dar cuenta Que detectan la mente Y tengo filmado Este Cuando yo lo hablo Ellos producen destello ¿Viste lo que hice? Una señal Esa no la tomé Pero lo sigo En una de esas Vuelve a hacer Lo vuelve a hacer A ver Vamos Dale hermano Aumenta la luz Para nosotros Dale una más Una más Una más Una más Ahí está Gracias Sé que se conectan A través de la mente Y a través de la onda electrónica Así que gracias 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 Básicamente yo pienso Que los seres Que están aquí Ya la presencia De ellos Yo opino Que fue mucho antes Que aparezca el ser humano Acá Evidencia científica No hay Ni por sí Ni por no Pero una vez más Cabe preguntarse La gente que vive En estos lugares En muchos casos Están aislados ¿Por qué mentirían Respecto de lo que vieron O creyeron ver? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!